Hola, soy Álvaro Jiménez Martín. Trabajo actualmente como desarrollador senior para React y React Native. Llevo el último año trabajando en una aplicación con React Native y voy a ser vuestro profesor en el curso React Native Intermedio. En este curso vas a ver cosas como son conocimientos un poco más en detalle de qué es React Native, cómo funciona por dentro, qué necesitamos para aplicar permisos, para reutilizar componentes, íntegrarlo con Redux. Vamos también a utilizar React Native CLI. Si algunos conocéis la diferencia entre Expo y React Native CLI, en este curso no vamos a utilizar Expo. Si estás interesado en Expo podéis ver el curso de React Native básico que también tengo en Open Webinars. Vas a aprender cómo enlazar librerías de código de terceros o cómo integrar también Firebase tanto para autenticación como guardar datos y utilizar ratificaciones. Y aprenderás conocimientos básicos de animar componentes y animaciones entre pantallas. Y al final de este curso tendrás una aplicación funcionando en tu dispositivo Android y iOS totalmente funcional. ¿Cómo va a funcionar este curso? Vamos a empezar este curso con una sección primera de teoría para afianzar un poco los conocimientos y explicar qué es lo que estamos haciendo. Luego vamos a pasar a una parte en la cual prepararemos la estructura básica de nuestra aplicación de una forma un poco más rápida con los componentes sencillos que habéis aprendido si habéis hecho el curso de React Native básico. Y a partir de ahí empezaremos a añadir todas las cosas un poco más complejas o que necesitan más explicación de este curso. Cuando terminemos veremos cómo compilar nuestra aplicación y automatizar toda la fase de build y tendremos la aplicación ya funcionando. La aplicación que vamos a hacer es una aplicación para tomar notas en la cual podemos asignar categorías distintas a las notas con un título y una descripción. Estas notas van a estar sincronizadas en la nube utilizando Firebase con un login, con email y password y podemos configurar notificaciones aunque la función de notificaciones va a estar solamente en la parte que crearemos de la aplicación. Si queréis profundizar podéis crear vosotros mismos la parte de servidor. ¿Qué conocimientos necesitas para desarrollar este curso? Yo recomiendo que tengáis un conocimiento básico de lo que es tanto React.js como React Native básico. Si necesitáis profundizar en estos dos temas hay cursos disponibles en la plataforma Open Webinars que podéis seguir y también tener conocimientos sobre lo que es JavaScript y tecnologías desde ES6.6 hacia adelante ya que vamos a utilizar muchas de las cosas que se definen en JavaScript moderno. También es recomendable que tengáis algunas nociones básicas de lo que es CSS y Flexbox ya que aunque veréis no vamos a utilizar directamente CSS en React Native sí que los conocimientos y los conceptos son muy similares con lo cual es beneficioso que ya tengáis esa base. Y hasta aquí la presentación del curso. Si queréis profundizar más y saber cómo funciona y aprender más sobre React Native os espero en el curso que podéis encontrar aquí en este enlace y nada, nos vemos allí. Un saludo. ¡Gracias!